Con Luquitas Rodríguez, Alfred Montes y Germán Beder, estás en Vorterix. Y sí, y sí, claro que sí, acá estamos. Último bloque de Par en la Mano, Stop the Hand. Tenemos juego, juego que organizó Jamin Badía, que hizo prácticamente todo lo que están viendo. Se encargó de los anguchitos de miga, de la torta, de los audios, así que muchas gracias Jamin. Impresionante. De verdad, gracias por todo. Yo laburé un montón para mi cumpleaños, para una persona totalmente horrible que soy yo. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti en el programa. Y hasta me... Pásame eso. Me dio un conito. Un bonetito. ¿En qué pensé, Robert? El elástico finito. Me dijeron, cuando me lo dio me dijo, fíjate porque tiene un elástico finito. Y dije, sí, Robert tiene un material sobre eso. Un elástico finito que te cortaba la circulación. ¿Cómo sigue? Que te quedabas pensando. Una vez que te quedabas pensando, este lastiquito se corta y este... Y el latigazo. Y el latigazo que me pega me deshuella. ¿Qué era tu monólogo? Sí, el monólogo. Y el latigazo que me pega me deshuella. En la piñata había unos juguetitos, un peinecito chiquitito así. ¿Qué voy a hacer con esto? Me voy a peinar la chota. Es un pantalón. ¿Te acordás? Sí, sí. Una hojita. Hace cuánto no estaba ahí. Una hojita chiquitita. Muy bueno. Ay, Dios. Pero bueno, vamos a jugar. Los invito... Como todo un cumpleaños hay que hacer un juego. Ponete el cono vos. Ahí está. El cono del silencio. Este más chiquito. Ahí está. Igual te... Y el G1. Una cabeza... Bueno, vamos a jugar al típico... No, la cabeza no es tanto. Es el pelo, Germán. Estoy haciendo el cosplay de Weich. Me queda muy mal. No, te queda bien. No, no. Me tengo que cortar la chapa. Vamos a hacer el típico juego de ponerte un... Dejá, dejá. Pero no te pongas el auricular. ¿Para qué te podés el auricular? No, porque... Dejá, querido. Dejá. Soy un animal de rato. Pero escuchame, si tenés que jugar un segundo con esto y después te ponés el auricular... Sí, te vas a... Dejá, querido, dejá. Escuchá. Este, ahora ya le cortaste el... Ah, no. Escuchá, vamos, bueno. Te vamos a poner un nombre de un futbolista, ellas. No, de... No se sabe. No se sabe. ¿Viste cuando a los cumpleaños se fuerza el baile? Bueno, esto es igual. Esta situación a mí es lo peor que me pueden hacer, Germán. Mirá, enfocá, Germán. ¿Qué haces? A Germán. Aunque si es un solito puedo brincar para abajo. No, gracias, Germán. No, gracias, Germán. No, gracias, Germán. Sí, está, Germán. Sí, está, Germán. Y yo... La respuesta es, no, gracias, pero no. No, no. No, de verdad, no, no. No, 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 de verdad. Y tenés que salir porque te rompen tanto los huevos. Es más vergonzoso no hacerlo que hacerlo. Sí, claro. Pero yo, no, me lo impide el cuerpo. Ahí hay dos situaciones. Una, vos, que le decís que no, y el que hay un momento que queda muy mal si no te saca. Sí, 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 sí. Ah, termina claro. Que terminás, y si quedás solo ahí, ¿qué haces? No, te volvés a ir, no sé. No, te tenés que ir. No, te tenés que ir. No, te tenés que ir. Te tenés que ir. Te tenés que ir. Yo voy a agarrar un cartelito. Los cartelitos tienen personajes históricos del estilo como Mariano Moreno, eh... No, no creo, no creo. Lo que... ¿De quién te reís? Donald Trump. Es genial. Es Pamea Bonete, el chat. Es Pamea Bonete para que Luqui te rompa este disco. Es muy tangalán. Me voy a poner un personaje histórico. Ustedes me van a decir... Ok. Aproximadamente, obviamente, si yo doy vuelta y dice Gallardo, ustedes no me pueden decir Gallardo. Gallardo es muy bueno. Ah, tienes que cerrar los ojos porque, claro... Ojos cerrados. Robert, ponés el ajo. Ah, por eso. Porque si no ves el nombre, ¿entendés? Tienes razón, tenés razón. Si no lo vemos nosotros y que él no lo vea, ya... No, no soy tramposo para nada. No soy tramposo. Pero, para, para, mira, te voy a poner esto. Uh, me gusta el Robert. ¡A ver! Voy. Voy, eh. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Pero qué es Panam? ¿Qué suena Panam? ¡Es la de Panam! ¿Qué suena, Luqui? ¡No sé! ¡Tirá, tirá! ¿Topas? ¿Era topa? ¿Dónde estoy? Estoy ahí, a ver. Te voy a enseñar. Bueno. Ya está. Una pista. Acá está en el libro. Sí, sí, sí. A ver. Ah, muy fácil. Pregunta, pregunta. Eh, ¿es hombre? Es hombre. Sí. ¿Juega a la pelota? No. No. ¿Es actor? No. No. Eh, ¿trabaja en televisión? Sí. Sí, claro. ¿Es conductor? Sí. Sí. Eh, ¿es conductor de Chimentos? No. No, para nada. ¿Conductor de un noticiero? Eh, no. Sí, bueno, en un punto sí. Sí, en algo. Mmm. Podría ser. ¿Es conductor de juegos? No, para nada. O sea, Guido Casca no es. No, no es. ¿Conduce en Telefe? No. No. ¿Conduce en Canal 13? No, para nada. Uy, pa. ¿Conduce en Crónica? Sí. Eh, sí. ¿Cronica? En Crónica TV. Uh, me mataste. Claro, sacaste. Robert, yo conozco a esta persona. Pero sí, pero ¿tudo? No, no, el letudo. Sí, claro. Sí. Insultenme. Es que se calienta. Es que se calienta. Dígalo conmigo. Lo maltrata. ¡Dale! Conduce. Dale, dale, dale. ¡Soplá la vela! ¡Dale, dale, dale! Pero conduce en... Pero en Crónica hay un programa que no sea el noticiero. No, sí, hay un montón. A Saro On... Al horno. Yo no conozco a esta persona, ya te digo. ¿Cómo no lo vas a conocer? Lucas. Conduce un programa... Es para darte una trompada, te juro. Conduce un programa tipo Anabel Ascar. No, no. Escuchá, escuchá. Hablamos con él por teléfono. ¡Vaya! ¡Ah! No hace media hora que está con el curso. ¡Chiche aquello! Sí, sí, ya lo saco. Hace media hora. Se la regaló. Se la regaló. Ponéle unas fotos del chiche en el culo. ¡El chiche! ¿Voy con otro? Bueno, segundo, segundo. Bueno, no lo haré con otro. Pará. Che, pero hace medio... Medio el croma, ¿no? No es el croma, locada. No es una cosita. Igual se vio, ¿no? El chat lo vio. No sé si lo veía, pero me parece que sí. ¡Ay, si no, habría que sacar... ¡Para la vela! ¡Para la vela! ¡Para la vela! ¡Te voy a enseñar que debes sacar... ¡A ver! Bueno, un poco cualquiera yo... ¡No, no! ¡Para la vela! ¡Tú debes buscar! ¡Ayúdenas, Celal! ¡Ayúdenas, Celal! ¡No! ¡No! ¡Lo hizo Jorge Silvuesa! ¡Vamos! ¿Te puede sacar un chiquito del croma? ¡Así se ve! ¡Ale, ale, ale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Con quién brincarás! ¡Ah, güey! ¡Se ve ahí! ¡Tú puedes brincar! ¿Voy? ¿Voy, Robert? ¡Vamos! ¿El personaje es mujer? ¡Sí! ¡Sí! ¿Trabaja como actriz? ¡Sí, sí! ¿Ha trabajado como actriz? ¡No! ¡No! ¡Ahora, actualmente! ¿Trabaja como actriz? ¿Pero es humorista? ¡No! ¡No! ¡Es muy graciosa igual, eh! ¿Trabaja en el mundo del deporte? ¡No! ¡Muy bien! ¿En el deporte no? ¡No! ¿Trabaja... ¿En este momento está trabajando en una ficción? ¡Sí! ¡Sí! ¿Una ficción diaria o una película? ¿Película? ¿Película? No, película no. Un unitario se llamaría. Un unitario. Tipo, sí, sí. Mujeres asesinas. Exactamente. Pero no es asesina. Pero... Hay gritos sagrados en el viaducto. ¡Ay, qué desincrezo! Lo hizo Gonzalo Boni. ¡Gol, gol, gol! A ver, Robert. ¿Es actriz dramática? No le pongas rótula. Es actriz, flaco. O sea, puede hacer lo que quiera. Es actriz, puede ser lo que se proponga. Ajá, y Robert. Pero, ¿yo la conozco bien? Sí, el mundo la conozco bien. En Argentina no hay persona que la conozca. ¡Ay, va! ¿Es una señora que almuerza? No, para nada. Tampoco cena. O sea, debe almorzar. Sí, sí, no en cámara, no en cámara. Caga como todas las personas también. Qué raro, qué difícil, ¿eh? ¿Tiene menos de 50 años? No. Más. ¿Tiene voz grave? No. No. ¿Qué pregunta? Graciela Borges. ¡No! ¡Vale! ¿Qué Graciela Borges? Graciela Borges no la conoce toda Argentina, idiota. ¿Está casada con Pablo Echari? No. Bueno, te echo un pelotudo, chico. Cérralo. Es muy difícil. Pará, eh, va a ver. Una ayuda no tan, tan... Seguí preguntando vos igual, pero... Sí, sí. ¿Cuál es su película más exitosa? Y si te digo la película, la vas a sacar. ¿Sí? Pero tiene una película muy exitosa. Muy, que era un apodo. ¿Fue al Oscar? Exacto. No, al Oscar no fue. Muy, que era un apodo. Esa película. ¿La película era un apodo? Sí. Claro. Paco. Sí. Es una estancia también, la película. ¿Qué? ¿Una estancia? Es una estancia la película. Uy, qué difícil. Esa es conductora, sobre todo. La película también. Show fan. Ella es más conductora que actriz. Claro, claro. Desde hace 20 años. También labura de conductora. Sí. Tiene un color de pelo muy particular. ¿Toma cloro en cámara? No, señor. Voy a tirar una que para mí la saca, pero... La tiro. Dale un poquito más. Dale un poquito más. No fuma, pero usaba muchos cenizzeros. Ahí está. ¿Susana? ¡Sí! Susana. Susana ya llegó. Oh, yeah. Se lo revolvió a Roviralta. A Uber. A Uber. Al Uber. ¿Quiere jugar otra persona? Hagámoslo. ¿Uno más? Yo quiero que juegue Germán. Quiero que Germán podría jugar. No, no, no. Dale, Ger, por favor. No, no, no. A mí me gusta. A mí me gusta que... ¿Quiere que juegue Germán? Mucha confianza en Germán. No, no, no. Perdió un ojo, perdió un ojo, perdió un ojo. Perdió un ojo, perdió un ojo. ¡Ese duelo, boludo! Y te dije, boludo. ¡Ay! No pasa nada. No pasa nada. Seguimos. Seguimos, seguimos. Poné la cámara del pie, ¿no? Arrame un parche y seguimos. Si estás listo, podemos comenzar. No, pero no se puede... No queda el nombre. No queda el nombre. Sí, sí, sí. Tomá, ponéle este. ¿Puedo elegir cualquiera yo? ¿De qué? ¿Por qué no? No. ¿Lo viste? Alguno fácil. Alguno fácil, loco. Están buscando. La cantidad de perfume que tiene esta bufanda. ¿Para qué, Roberto? ¿Para qué? Si no la vas a poner en la avenida Córdoba. Ah, es medio tortura el tema. No, boludo, pará. Son unos hijos de puta, Germán. Porque yo le hice un dudito despacito. Pará, pará. Pará, 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 pará. ¿Sí? Claro. A mí, le cortaron la circulación de la frente, boludo. Se ve perfecto. ¿Lo viste? Sí. Pará, no, no, no. No se ve. No, no voy a mirar. No, no, mirá. No, si me ataste los ojos como si tuviese... Ah, sí. Sí, sí, pero no. ¿Soy futbolista? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Soy futbolista? Fue. Sí, fue. Fue. ¿Es panelista? No. Fue también. También fue. Bueno, hablan pasado, estúpido. Ah, ¿murió? No, no, no. ¿Es entrenador? Sí. Fue. Sí, fue. He was. Uy, qué difícil. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ikea? ¿Dónde? ¿Jugó la selección? Eh, no. ¿No? Lamentablemente no. ¿Jugó en Boca? ¿Jugó en Boca? ¿En Boca? No, creo que no. Jugo, boludo. Es muy difícil. Es muy difícil. Te juro que no es difícil. No, no es difícil. ¿Jugó en la selección? No. No, no va a jugar si era... Prestá atención. Era decir, juega en la selección y preguntás si hiciera... Pará, pará, boludo. ¿Fue entrenador? ¿Cómo va a jugar en la selección? Es un señor grande, es un señor grande. Ah, es un señor grande. Sí. ¿Le hicieron un documental? Sí. Sí. ¿Vilardo? ¡Muy bien, hermano! Muy bien. Muy bien. ¿Cómo puede ser que sea sinónimo de señor grande? Sí. Ah, sí. Muy bien, Germán. Muy bien, Germán. Muy bien, Germán. Jasmín, me diste un blocazo. Estuvo muy simpático. Sí, estuvo simpaticón, ¿eh? Me pusiste un antipaso. ¿Qué? 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 No te escucho. ¿Soplamos la velita? Ah, sí. ¿Soplamos la velita, claro? Sí, se te escucha bajito. No, perdí la vista, perdí la vista directamente. Estoy en el calabozo de... Qué maltrato. Ay, boludo, a mí me dio en el ojo, pero mal, te juro por Dios. Vamos a soplar las velas. ¿Tiene bengala? A mí me gusta la de bengala. Él. No, no tiene. ¿Podemos poner de vuelta el cumpleaños jazz? Sí, por favor. Permiso. Vení, Jamín. Vení, Jamín, vení. Vení, sí, así. Ahí está, señoras y señores. Gran momento. Bueno, voy a soplar la vela. Bueno, pará, feliz 3-0, feliz 3-0. ¿Eh? En la torta. ¿Le pedí lo deseo? Cuando se... Eso no lo vi nunca. Es una asquerosidad. Pensá lo deseo. Pensá lo deseo. Antes de que se incende el estudio, pensá lo deseo, querido. Jamín, es el otro lado eso. ¿Vos querés que meta los dedos? No. No, pero Jamín, no sé. No es para la familia de Jamín que hagan eso. Claro. Es un ase. ¿Cuál es la casa de Jamín? En la familia grega, papá. No, Dios. Esa que los dedos... De la familia grega. Es que mira los dedos de la pasta frola, señora. Lo cumplís. ¿Cuántos años cumplís? Este me conozco. Yo cumplo 30... Lo 30... Años. ¿Qué peor? Ah, 30 años. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Sí! En el programa más desordenado de la historia. Gracias, gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Qué éxito, de la puta madre. Muchas gracias a todos. Un rap. El país está hablando de este programa, ¿sabían ustedes? ¿En dónde? ¿El país? Y el país está hablando de este programa. Robert, nadie. El país. Te juro, amigo. The country is talking about... ¿Cómo la pasaste, Luca? Se te da un poco de incómodo. La pasé, bueno. La pasé, bueno. Y, sí, no, mi cumpleaños me incomoda, mi cumpleaños me incomoda. Mucho protagonismo, mucho protagonismo. Demasiado protagonismo. Inclusive para una persona que trabaja de esto, que lo único que desea es ser mirado, pero... El autor y otra vez. No, tal cual, ¿eh? No, no esto... Si no te gusta... Yo, particularmente, ¿sabés? No, no. No me gusta ni el... ¡Feliz cumpleaños! Yo la nueve. La nueve. Sí, está bien. Happy birthday. Mañana es lo mismo. Sí. Mañana ya vuelve a la normalidad. Ya vuelve a la normalidad. Y ojalá. Más liberado, ¿viste? ¿Cómo? Más liberado mañana. Sí, sí. Mañana es como el 25 de diciembre. Sí, mañana... Pero el 24 es como que cumpleaños todo el mundo en Navidad. Entonces acá hay una idea de... Bueno. Hacé algo, flaco. Mirá que es tu cumpleaños. Y no, madre. Y no tengo nada. El padre de Lucas sigue hablando, dice él. Lo que quedó trajeo es que te extraña y te quiere mucho, ¿eh? Sí. Lo repitió. Hijo de... Y que no sabemos dónde viven los hermanos de Lucas. Feliz cumpleaños, Lucas. Feliz cumpleaños. Muy bien. Está muy dopado tu padre, ¿eh? No, terrible, terrible. Tomó una cosita. No, por ahí tomó una pastillita, algo. Sí, talgo. No, por ahí tomó una pastillita, algo para dormir. Sí, que se está dando bolsonar. Sí, jugó Jair ahí, o no. ¿Algo... Una última reflexión, Germán? Creo que no. Creo que di todo lo que tenía hoy acá. ¿Sí? Di todo lo que tenía hoy acá. Era poco, pero bueno. Gracias, Rob, gracias por venir. Gracias, Rob. Muchas gracias por venir. Gracias, Alfred. Gracias, Jazmín, que hizo todo esto de nuevo. Muchas, muchas gracias. Gracias a toda la banda. A Nachito, a Mati, al otro Lucas. A Abuelo. Y a Ariel. Y a Pergolini. Y a Pergolini, que hizo todo posible. Y a Pergolini, que hizo posible todo esto. Hola. Qué rápido suena, qué lindo. Gente, nos encontramos mañana, porque encima del lunes recién arranca esto. Así que nos vemos mañana. Chau, che. Yo el jueves no vengo ni en pedo. No, hey. Ahí viene el periodo, pa. No, 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 no.